La Escuela Nueva, historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Enrique despertó al escuchar la alarma del reloj. Eran las seis de la mañana. Ese día regresaría a clases, pero no lo haría a la escuela de siempre, sino a otra. Se había mudado de casa. Sus padres y él dejaron Querétaro para irse a vivir a la Ciudad de México. No conocía a nadie en este lugar. E ir a una escuela nueva significaba para él un gran reto, ya que él era un poco tímido, callado, le costaba trabajo hacer amigos. Se levantó de la cama, se metió a bañar, desayunó y se dirigió al colegio. Por fortuna se encontraba cerca de casa. Su padre ya había partido a su nuevo trabajo, y su madre también se alistaba para irse a trabajar en una guardería infantil. Enrique no tenía hermanos. Era hijo único. Enrique y su madre salieron de la casa, y el chico le suplicó a su madre que por favor no lo acompañara a la escuela como ella deseaba. El jovencito no quería que alguno de sus compañeros lo hubieran llegado acompañado de su madre, y entonces sería objeto de burlas. La señora aceptó la petición de su hijo. El chico llegó a la preparatoria, ingresó a las instalaciones y se dirigió al salón donde tendría la primera clase. Al entrar vio que no había nadie, era el primero en llegar. Sabía que eso estaba mal visto, pues pensarían que él era el matadito de la clase. Pensó en salirse del aula, pero afuera hacía frío y esperó a que llegaran los demás chicos. Poco a poco fueron llegando y ninguno se hablaba. Nadie se conocía entre sí. Eso fue de gran alivio para Enrique. De la escuela de donde él venía, se mantenían los grupos a pesar de avanzar los semestres. Y en esta escuela, no. En la siguiente hora tendría que tomar clases en otro salón, con otros compañeros. Llegó el profesor un poco retrasado e impartió su clase. Al terminar, Enrique tenía que trasladarse a otro salón para tomar la clase de química. De igual forma, llegó al salón y este lucía vacío. Pensó que en este colegio los alumnos ingresaban a sus clases de manera puntual, como en la escuela particular en donde estudiaba. Pero aquí no era así. Afuera del salón se escuchaba el murmullo de los chicos platicando, riendo, gritando, y él permanecía ahí sentado en silencio. Cinco minutos después, aproximadamente, ingresó una chica al salón de clases. Él la reconoció de inmediato, ya que se había sentado delante de él en la clase anterior. ¿Puedo sentarme contigo? Ella le preguntó. Enrique se quedó por un momento callado. Claro, siéntate, le dijo él tratando de verse lo más natural posible. Pero él seguía en la sorpresa que la chica quisiera sentarse con él. Y es que en su anterior colegio no era el chico más popular de la clase. Me llamo Karina, ¿y tú? Dijo la chica. Enrique, contestó él. Mucho gusto, Enrique. Espero que podamos ser buenos amigos. Karina y Enrique comenzaron a platicar de trivialidades y continuaron su charla hasta que llegó la profesora de química. Terminó la clase y los dos chicos, al consultar su horario, se dieron cuenta que debían tomar inglés en el mismo salón. Vaya coincidencia, de nueva cuenta se sentaron juntos. Las últimas dos clases también las tendrían en la misma aula. Fue algo curioso para los dos, ya que solo ellos permanecían juntos. Los demás chicos debían tomar clases en otros salones y no repetían compañeros. Era como si algo o alguien los hubiera unido por alguna circunstancia. Las clases por ese día terminaron y para ese momento Enrique y Karina sentían que se conocían de mucho tiempo atrás. Con el paso de los días, de las semanas, Karina y Enrique se hicieron muy buenos amigos. Los dos tenían muchas cosas en común, pero sobre todo, el gusto por las películas de horror. Karina se declaraba superfan de una película clásica cuya temática son las posesiones diabólicas y la liberación de estas a través de un exorcismo. Enrique también era fan de dicha película, pero Karina lo era al extremo. Tenía playeras, fotografías, pósters, libros y figuras de la niña Regan. Enrique no entendía por qué ella estaba tan obsesionada por esta película, pero para él le daba igual. Se acercaba Halloween. Karina y Enrique tuvieron la idea de hacer una fiesta. Para esos momentos ya habían hecho varios amigos en la escuela. Querían que la fiesta fuera especial, así que les pidieron a los invitados que fueran disfrazados. La reunión sería en la casa de Enrique y sus padres estuvieron de acuerdo, pues querían que su hijo comenzara a tener amigos en este nuevo lugar. El día de la fiesta llegó. Alrededor de 15 chicos acudieron al hogar de Enrique, el cual se había disfrazado de vampiro. Karina llegó disfrazada, nada más ni nada menos que de la niña del exorcista. Los demás invitados se disfrazaron de brujas, momias, payasos, etc. Los chicos la estaban pasando muy bien. Bailaban, bromeaban, comían. Más tarde, a eso de las 11 de la noche, los chicos se cansaron del barullo y comenzaron a narrar historias de miedo. Algunos relatos fueron escalofriantes y estaban ya espantados, pero Karina quería un poco más, así que sacó una tabla ouija y dijo, vamos a jugar. Los ahí presentes dijeron que no y fue uno rotundo. Nadie se quería acercar a la tabla y no era para menos, ya que había narrado algunas historias de la misma. Como nadie quería jugar, Enrique, que era escéptico de estos temas, decidió hacerlo, sobre todo para que su amiga Karina no se sintiera mal de que nadie había querido jugar con ella. Comenzaron a jugar con la tabla ouija y ante la mirada atónita de los invitados a la fiesta, observaron que el cursor de la ouija comenzó a moverse. Los chicos se espantaron y algunos quisieron salirse de la casa de Enrique, pero no lo hicieron para no quedar como cobardes. Karina comenzó a hacer preguntas. ¿Con quién estamos platicando? ¿Qué clase de pregunta tan tonta fue esa? Escribió la ouija. Quiero saber con quién charlo, insistió Karina. Con el diablo, respondió la ouija. Tú no puedes ser el diablo. No creo tener tal honor. Deja de molestarme, maldito. Quiero platicar con Pazuzu, dijo Karina. ¿Estás loca? A él no se le puede molestar. No quiero charlar contigo, dijo Karina. Quiero charlar con Pazuzu. Vete al infierno, contestó la ouija. Insisto, quiero platicar con Pazuzu. Te vas a arrepentir de molestarme. En ese momento, la plancheta de la ouija salió volando y se estrelló en la pared. Una de las chicas presentes gritó de horror cuando sucedió esto. No se espanten, dijo Enrique. Fue una broma que les quisimos hacer. Enrique lo dijo para tranquilizarlos, pero sabía que esto no era cierto. Él no podía creer lo que había pasado, ni cómo es que la plancheta de la ouija había salido disparada con esa fuerza. Los invitados a la fiesta no le creyeron a Enrique, y como ya estaban espantados con los relatos, esto fue la gota que derramó el vaso. Se marcharon de inmediato. La única que se quedó fue Karina, que se había ofrecido a recoger la casa una vez terminada la reunión. Bueno, ya hemos terminado de recoger este tiradero, dijo Karina. La fiesta estuvo intensa. Sí, bastante, contestó Enrique. Sobre todo la forma en que aventaste la plancheta de la ouija. ¿Cómo lo hiciste? Yo no lo hice, dijo Karina. En verdad algo fue que y lo aventó. ¿Estás bromeando? Preguntó Enrique. Para nada, contestó ella. Bueno, creo que ya debo irme. ¿Pero tú sola? ¿Ya viste la hora que es? Le preguntó Enrique. Pasan de las 12. Contestó ella al mirar su reloj. Pero no pasa nada. Creo que es mejor que te quedes a dormir en mi casa, sugirió Enrique. Puedo preguntarle a mis papás si están de acuerdo. No quiero dar molestias, contestó ella. Enrique fue con sus padres y les preguntó que si su amiga se podía quedar a dormir. Está bien, pero tú te duermes en la sala, ¿eh? Le dijo su padre. Enrique estuvo de acuerdo. Los amigos charlaron un rato más y vieron una película de horror. Enrique comenzó a sentir mucho sueño y entonces anunció que ya se iría a dormir. Karina también tenía sueño y se dirigió hacia la recámara de Enrique para hacer lo mismo. Nada raro se había registrado hasta ese momento, momento. Pero más tarde, Enrique se despertó al escuchar unos extraños sonidos que venían de su habitación. Se levantó para escuchar mejor y se percató que eran gruñidos, gritos. Sabía que no debía abrir la puerta e ingresar a su habitación, ya que su amiga estaba ahí dormida. Pero la curiosidad que sintió fue más grande que sus principios morales. Al ingresar a la habitación no podía creer lo que vio. Su amiga Karina levitaba sobre su cama aparentemente sin vida. Esta escena Enrique la había visto precisamente en la película del exorcista y sintió mucho miedo. Se quedó ahí perplejo. Lentamente el cuerpo de Karina fue descendiendo hasta reposar en la cama. La chica abrió los ojos y se incorporó. Enrique permanecía ahí horrorizado. Karina, Karina, ¿estás bien? Preguntó Enrique. Ella se puso de pie y entonces habló, pero no con su voz, sino con la de un hombre. Maldito cerdo, te dije que no me molestaran. Ahora tu amiga será mía para siempre. ¿Quién eres? Soy el ser, el cual tu amiga quería contactar. ¡Pasuzu! Y viviré en ella hasta que deje de respirar en este mundo. No, eso no puede estar pasando. Claro que está pasando y será el castigo para ella. Tú, tú tienes los días contados. Después de decir esto, Karina gritó con fuerza y se desmayó. Enrique se acercó con miedo y trató de reanimarla. Ella reaccionó y al despertar, se sorprendió que su amigo estuviera ahí. Ella le reclamó por qué se había metido a la habitación mientras ella dormía en paños menores. Enrique le platicó lo que había pasado, pero ella no le creyó ni media palabra. Estaba enojada con él por considerarlo un fisgón. Al día siguiente, que era sábado, Karina se fue molesta a su casa. Enrique no sabía si platicarle a alguien lo que había visto, lo que había pasado. No sabía si alguien le creería, pero prefirió no hacerlo. Él estaba nervioso, ya que el ser que se había manifestado a través de Karina le advirtió que su osadía por molestarlo lo pagaría con su vida. Enrique, ante el temor de que la amenaza se hiciera realidad, prefirió quedarse en casa a ese fin de semana, creyendo que con esto lo mantendría a salvo. Pero no fue así. Mientras dormía, una araña venenosa se metió a su cama y lo mordió en la mano. Enrique despertó de inmediato al sentir el piquete en su cuerpo. Vio cómo la araña huyó y a la brevedad, el veneno del insecto surtió efecto. Y el chico, el chico falleció por un paro cardíaco. Y justo en ese momento que Enrique perdía la vida, Karina sufría una crisis muy fuerte. Despertó gritando, vociferando, vociferando que ella era el demonio Pazuzu. Sus padres al escuchar los gritos, despertaron e ingresaron a su habitación. Al ingresar, vieron que su única hija gritaba incoherencias, palabras en otro idioma, mientras rompía cuadros, el espejo grande de su habitación y muchas cosas más. Su madre trató de tranquilizarla, pero ella solo recibió un golpe en el rostro. Su padre intervino y logró sujetarla. Su hija tenía mucha fuerza y, en definitiva, era otra persona. Suéltame, infeliz. Suéltame, desgraciado. Déjame libre. La señora, una vez recuperada del golpe, llamó una ambulancia para que tranquilizaran a su hija. Una ambulancia llegó y se llevó a la chica a un hospital, donde la revisaron minuciosamente por si acaso había consumido alguna sustancia prohibida. Pero no fue así. Karina decía ser Pazuzu y hablaba con la voz de un hombre. Maldito cerdo, pronto perderás la vida. Maldito, pronto te veré en el infierno. Te veré en el infierno. Los médicos al verla, determinaron que había perdido la razón. Fue necesario recluirla en un manicomio donde nunca logró recuperarse, hasta perder ahí la existencia al enfermarse de pulmonía. Fin. Como nota final, esta historia te puedo decir, querido amigo, que se basó en hechos reales. Tal vez no como te acabo de narrar la historia, pero en verdad existió una chica que lamentablemente perdió una existencia por haber jugado con la tabla ouija y estar obsesionada con la película del exorcista.